En Alerta Naranja se encuentra Barranca Bermeja por cuenta del nivel del río Magdalena debido a las lluvias registradas en los últimos días. Roberto Bernal, coordinador del Consejo para la Gestión del Riesgo en la Ciudad, entregó recomendaciones a la comunidad que vive a orillas de este afluente hídrico. El río Magdalena se encuentra en el nivel de 4.40 metros, eso quiere decir que estamos en Alerta Naranja acá a nivel del distrito de Barranca Bermeja. El IDEAM informa que van a continuar las lluvias hasta mediados de diciembre. Entonces, recomendarle a la comunidad que vive cerca del río Magdalena, estar muy pendiente de las comunicaciones o los comunicados del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Barranca Bermeja. De igual manera, a la comunidad que vive en la zona urbana, estar muy pendiente de estar barriendo al frente de sus viviendas para que los residuos sólidos que son arrojados por las personas incultas no vayan a parar a los drenajes y vayamos a tener inundaciones de nuestras cuadras. Además, el funcionario invitó a las familias que se han establecido en taludes para que estén al tanto de los terrenos ya que se pueden presentar deslizamientos. A las viviendas o a las familias que tienen en sus casas el sistema de manejo de agua lluvia, hacerle mantenimiento para que no tengan problemas con la acumulación de las hojas. Y a las familias que están ubicadas o que se han asentado en taludes, están muy pendientes porque a estas alturas los terrenos ya están muy saturados y se pueden presentar deslizamientos. Según el Coordinador para la Gestión del Riesgo y Desastres en la Ciudad, el IDEAM anunció que esta temporada de lluvias iría hasta mediados del mes de diciembre. Gracias por ver el video.